Viernes de confesiones. Emma Huevo, ¿qué se siente ser soltera? Pues no, ahorita siento todavía muchas cosas, ahorita todavía no puedo asimilarlo muy bien, que no sé, que me pregunten en la calle, oye, ¿y dónde está Lilla? Yo así, todavía me pasa por aquí. Tú todavía lo buscas en la bolsa. Tú debes de voltear y decirle, ¿qué te importa? ¿Ok? A ver. ¿Tú qué harías si te preguntan por tu ex? Yo no tengo ex, yo nunca he tenido novio. ¡Uh! ¡Ay, no! No, se siente bien, bien, se siente bien feo, me pongo en la piel chinita y no quiero hablar porque se me corta la boca. ¿A qué llora? Tranquila, llora, llora, llora. ¡Ema Huevo, tranquila! Pero todos quieren saber, en el avión, se fueron en el mismo avión, ¿se sentaron a un lado? No. ¡Qué feo! ¿Cambiaron los boletos? Porque ya estaban comprados y estaban numerados. No llores, Ema, no llores. Mejor no llores. Mira, como dijo Gaby, si no era tuyo, ¿cómo fue? Si es tuyo, va a regresar y si no, por algo Dios se lo quitó. No, 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 no. Si es tuyo, va a regresar. Si regresa en limosines, queda con otra vieja. Buenas palabras. Ema, o sea, no llores, pero sí llora porque te vas a reír. Me voy a amarrar uno y no voy a llorar. Uno vario, uno vario. Pero a ti, bailando se te olvida. ¿Eh? Bailando se te olvida. A lo mejor. Una última pregunta. A ver, pregúntale. Y como amigas todas nosotras tuyas, queremos saber por qué terminaron. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién dijo, sabes que ya no se puede? ¿Quién cuerneó? Y demás. La verdad, creo que en esta relación no hubo... No, no, di que tú no le hiciste nada. No, 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 eso no pasó. Ni él me hizo nada a mí, como él lo ha dicho. A mí nunca me ha tocado dar mi comentario. Siempre le han preguntado a él. Su versión. A mí no. Por eso la terminó, nunca la ha tocado. Nunca la tocó, por eso. A mí nunca me ha tocado. Pues es que, ¿qué te podía tocar? No, 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 a mí nunca me ha tocado hablar. Siempre le han preguntado a él, a mí no. Y ahorita, pues, creo que no fue por parte de él ni por parte mía. No fallamos, creo que ahora sí que fue una, a lo mejor, y tercera persona, se puede decir. No sé, este... Por la pequeña parte. Fue por su pequeña parte. Oye, Gaby, ten cuidado. A mí se me hace que está hablando con futbolistas porque empieza... Creo que sí nos cansamos mucho. Creo que este partido lo dimos todo. Yo pienso que... Y habla como argentino. El profe nos entrenó muy bien. Creo que... Muchas gracias, muchas gracias. Yo soy como el diablo, como él. No, no. Ay, mi amor, ¿se acuerda de él? No, ¿qué pasa? Es que sí me duele mucho todavía. No lo puedo, no puedo. ¿Qué te duele? ¿Pero por qué por terceras personas? No, pues nada. Es más... No puedo decir, yo sí sé, pero no puedo decir. Bueno, ahorita me dices, comadre. Ay, me feízco. No voy a decir. La que sabe es Gaby. Gaby, dile. Ay, sí, que eso es muy comadre. Solamente él y yo sabemos la realidad de la historia y... Pues, nada más. Me voy a ayudar un poco, Emma. Emma, te voy a decir unas palabras que te van a motivar y te van a llegar al corazón. A ver, inspiradora. Si es tuyo, si es tuyo, va a volver. Y si no lo es, es porque Dios no quiso que estuviera contigo. Llora. Gracias, Albert Einstein. Más cultura. Gracias, qué profundo, ¿eh? Gracias, gracias, Wikipedia, porque Gaby consulta muy seguido Wikipedia. Aquí, muy claramente, Emma está un poco nerviosa y todavía trae mucho sentimiento. Por favor, dile las palabras. Te voy a decir otras palabras. Porque eres mi amiga y obviamente te quiero mucho, porque salen de antro. Mira. Si es tuyo, va a volver. Y si no lo es, es porque Dios quiso quitártelo del camino. Oye, pero ya lo habías dicho. Llora. Sí, no. Llora en mi hombro. Llora en mi hombro. Yo creo... Yo creo que en este momento nosotros le tenemos que decir unas palabras importantes. Gaby, por favor. Sí, claro. Empieza, Gaby. En nombre de... Mira, como amiga que te considero, como una persona especial para mí, Estas palabras espero que te lleguen al corazón y las tomes en cuenta. No sé si ya te la hayan dicho, ¿no? Si es tuyo, va a volver. Y si no lo es, es porque nunca lo fue y Dios te lo quitó del camino. Llora. Ay, ya le cambió, ya le cambió. Ya le cambió. Fueron diferentes las palabras. Oye, pero Gaby, hace cara de loca. Sí. Sí es tuyo. Así la tiene, bebé. Maricela. Maricela, bien. Sí es tuyo, Marilina. Ahora dilo en versión así como reggaetón. Ándale, va. Va, va, va. Se fue. Se fue. No hay mejores palabras que en reggaetón. Si es tuyo, déjalo ir.